Mi nombre es Miguel, tengo 38 años y hice el procedimiento del trasplante capilar. Sí uso gorras, no mucho, me opinaba normal, pero empecé a ver ya una caída considerable y ya pues estaba a punto de tomar la decisión o me quitaba todo o hacía este procedimiento que no sabía en qué consistía, pero eso empecé a averiguar. Y cuando vi que pronto era posible, pues tomamos la decisión de hacerlo de una vez por redes sociales. Y después consulté, vine hasta acá y me informaron cómo era el proceso. Bien, me gustó el resultado, está bien, sí, sí, mucho mejor. O sea, si no lo hubiera hecho, seguramente estaría, hubiera tomado la decisión de haber rapado totalmente. Entonces sí, bien, me gusta, contento. No he tenido una reacción así fuerte, sí, de pronto algún familia, pero no he tenido una reacción fuerte en el proceso entre, después del que se hizo la operación o la cirugía, en esos como cuatro meses, estuve todo el tiempo con gorra. Hasta cuando ya se empezó a ver como ya más poblado, pues, para poderme peinar como antes, empecé a salir sin gorra. Pues la verdad, yo creo que en ese proceso de los cuatro meses no hubo como un cambio tan fuerte y no, 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 o no me han dicho, creo yo, no me han dicho. Cuando vine, de pronto fue la asesoría que me dieron en la visita inicial, que me lo explicaron muy bien y me atendieron muy bien. De pronto influyó que ese día que vine había una persona que se había acabado de hacer eso y pues le consulté y pues me dijo cómo había sido el proceso y ya, digamos, que tomé la decisión ya de no buscar más y hacerlo acá. Fue la asesoría inicial. Pues primero que se asesoren, que de pronto consulten de cómo se trata el proceso. Cuando empecé había muchísimas dudas, no sabía cuánto duraba, cómo era el cuidado, en qué consistía, pero yo creo que lo mejor es hacer una valoración y ya, de acuerdo a lo que les especificen o les expliquen cómo es el proceso, ya tomaron una decisión. Todo el proceso ha sido desde que inicié, todo ha sido una muy buena atención, en todo el proceso me han acompañado y así claro que la recomendaría.